Programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Configurando pastores, al estilo de Cristo. No te vayas Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque es tarde de los míos. Muy pero muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira, quien les habla como todos los viernes el seminarista Jefferson Jaimes, del segundo año de Configuración. Hoy estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en su programa de todos los viernes, Configurando pastores al estilo de Cristo. Saludamos a quienes ya se ponen en sintonía de este programa de todos los viernes, donde venimos a compartir, donde también pues compartimos las enseñanzas del Santo Padre. Y a su vez también vamos hablando de algunos temas propios del llamado, de quien es invitado a asumir esta bonita experiencia de ser llamado, de ser invitado a pues vivir realmente esta entrega de servicio, esta entrega también de amor por otros. Como todos los viernes, compartimos con ustedes el Santoral del Día. Y hoy la iglesia pues recuerda, recuerda la memoria de San Efren. San Efren que fue un hombre que nació en Mesopotamia en el año 306. Él afirma que sí mismo, que de joven no le daba mucha importancia a la religión, pero que cuando le llegaron las pruebas y los sufrimientos, entonces así Dios se dio cuenta de que necesitaba a Dios. El obispo lo nombró director de la Escuela de Canto Religioso de su ciudad y allí formó muchos maestros de canto, para que fueran a darle solemnidad a las fiestas religiosas en las diversas parroquias. Para mejor inspirarse, nuestro santo buscaba siempre la soledad de las montañas y en los sitios donde santos monjes eremitas vivían en oración y en continuo silencio. Allí, lejos del remolino de la vida social, le llegaba mejor la inspiración de lo alto. Dicen los historiadores que cuando hablaba de la segunda venida de Cristo y del día del juicio final, empleaba una elocuencia tan vigorosa que el pueblo estallaba en gemidos, sonoros y sonoros llantos. Y en sus predicaciones consideraba como deber suyo principalísimo prevenir y preparar al pueblo para que nadie se dejara engañar por los errores de las sectas. La humildad de San Efraín era tan grande que se creía totalmente indigno de ser sacerdote, aunque las gentes lo consideraban un gran santo y su vida era de un fervoroso monje o religioso, pero por eso prefirió quedarse como un simple diácono. De San Efraín se conservan 77 himnos en honor de Cristo, de la Virgen Santísima y de los temas más sagrados de la religión católica. Su admiración inmensa hacia los sufrimientos son verdaderamente admirables y conmovedoras. Con razón las gentes lloraban cuando lo escuchaban y cuando leían sus emocionantes escritos. Por Jesús y por María tienen los más profundos sentimientos de simpatía y admiración. Su muerte sucedió probablemente en junio del año 373. Entonces hoy la iglesia nos recuerda la memoria de este gran hombre, San Efraín, que se dedicó a la contemplación, que se dedicó también a una vida de silencio, que también se dedicó a ver y admirar la creación. Y a partir de ella pues a la hora de estos hermosos himnos que pues venían inspirados precisamente de Dios, de su Espíritu Santo. Que esta memoria pues hoy también nos invite a nosotros a vivir cada día más nuestra experiencia de fe, buscando pues esa contemplación de lo creado, de lo que Dios pues nos ha dado como lo es su creación. Vamos a un corto y ya regresamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. De aquellos testigos de esa evangelización, de ese celo por el apostolado, de ese celo por la grey de Dios, y que se han dedicado también a esparcir el evangelio. Y hoy nos regala a una santa hermosísima que pues yo quiero a ustedes invitarles y pues también hacerles la exhortación de que ojalá y sea nuestra santa también de devoción. Y esta santa es Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones. Una mujer que desde el convento se convirtió en patrona de las misiones. Inicia el Santo Padre diciendo, Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos, buenos días. Están aquí delante de nosotros las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona universal de las misiones. Es hermoso que esto suceda mientras estamos reflexionando sobre la pasión, sobre la evangelización y sobre el celo apostólico. Hoy, el testimonio de Santa Teresita. Ella nació hace 150 años, y en este aniversario tengo intención de dedicar una carta apostólica. Es patrona de las misiones, pero nunca estuvo de misión. ¿Cómo se explica esto? Era una monja carmelita, y su vida estuvo bajo el signo de la pequeñez y de la debilidad. Ella misma se definía un pequeño grano de arena. De salud frágil, murió con tan solo 24 años. En su diario cuenta que ser misionera era su deseo, y quería serlo no solo por algunos años, sino para toda la vida. Era más hasta el fin del mundo. Teresa fue hermana espiritual de diversos misioneros. Desde el monasterio los acompañaba con sus cartas, con oraciones, y ofreciendo por ellos continuos sacrificios. Fíjense que el Papa empieza desglosando la vida, la experiencia de fe de esta mujer, que tan pequeña perdió la vida, pero que tanto entregó a la evangelización, que tanto dio a la evangelización, y que tanto brindó a muchos misioneros en el mundo. Pero ahora me pregunto, ¿podemos preguntarnos nosotros todo esto, todo este celo, esta fuerza misionera, y esta alegría de interceder? ¿A dónde llega? Nos ayuna a entenderlo dos episodios. El primero se refiere al día que le cambió la vida, la Navidad de 1886, cuando Dios obró un milagro en su corazón. A Teresa le quedaban pocos para cumplir 14 años. Al volver de misa a la medianoche, el padre, muy cansado, no tenía ganas de asistir a la apertura de los regalos de la hija, y dijo, menos mal que es el último año, porque a los 15 años ya no se hacía. Teresa, de carácter sensible y propensa a las lágrimas, se sintió muy mal, subió a su habitación y lloró. Un verdadero milagro en pocos instantes había salido de la prisión. De su egoísmo y de su lamento, empezó a sentir que la caridad le entraba en el corazón, con la necesidad de olvidarse de sí misma. Entonces, esto es uno de los episodios que nos brinda el Papa para mostrarnos la importancia de dejar, a lo mejor a veces, a un lado nuestros egoísmos, nuestros orgullos, aquellas cosas que no nos hacen crecer, que no nos hacen caminar para llegar a ese amor hacia el otro, que es pues amar al mismo Jesús. Continúa diciendo el Santo Padre, Otro de los episodios fue cuando Teresa supo de un criminal condenado a muerte por crímenes horribles. Se llamaba Enrico Parancini. Ella nos dice su nombre, considerando culpable del brutal homicidio de tres personas. Estaba destinado a la guillotina, pero no quiso recibir el consuelo de la fe. Teresa lo tomó muy en serio e hizo todo lo que pudo. Reza de todas las formas por su conversión, para que él, que con compasión fraterna llama, pobre desgraciado Parancini, tenga un pequeño signo de arrepentimiento y haga espacio a la misericordia de Dios. Al día siguiente, Teresa leyó en el periódico que Parancini, poco antes de apoyar la cabeza en el patíbulo, se volvió, cogió el crucifijo que le presentaba al sacerdote y besó por tres veces sus llagas sagradas. La santa comenta, después su alma voló al recibir la sentencia misericordiosa de aquel que dijo que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesiten conversión. Y termina el santo padre diciendo que la iglesia, antes de muchos medios, métodos y estructuras que a veces distraen de lo esencial, necesita corazones como el de Teresa, corazones que atraen al amor, que acercan a Dios. Pidamos a la santa, tenemos las reliquias aquí, pidamos a la santa la gracia de superar nuestro egoísmo y pidamos la pasión de interceder para que esta atracción sea más grande en la gente y para que Jesús sea conocido y amado. Entonces nos regala esta pequeña catequesis sobre esta grandísima santa que pudiéramos profundizar más, pero el santo padre nos regala estos dos episodios donde ella sintió la presencia de ese Dios que le acompañaba y de ese Dios también que le invitaba a interceder por otros. Uno con su padre y otro con este preso que iba a ser condenado a muerte y que recibió al final ya de su vida terrena la conversión. Vamos a un corto y ya regresamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Configurando Pastores Oye, ¿y qué es un sacerdote? Un sacerdote es un hombre, varón, hijo de Dios que tiene la misión de ser mediador entre Dios y los hombres, de hablarle a los hombres acerca de Dios y de hablarle a Dios acerca de los hombres. ¿Y esa misión fue que él quiso tenerla? Pues mira, es una elección divina. Bien dijo el Señor a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Es por eso entonces que el sacerdote debe tener una configuración plena con Cristo y un amor completo a la iglesia. Ah, entonces un sacerdote es un hombre tomado entre los hombres para unir a los demás hombres con Dios sirviendo y haciendo el bien a todos. ¿Sí? Sí, perfecto. Eso es. Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo y hoy quisiera presentarles a ustedes pues un camino que vamos a iniciar de pues compartir y también de profundizar un poco más sobre un libro que pues ya tiene varios años de publicado que es pues de nuestro pastor diosesano Monseñor Mario. Este libro pues fue publicado en el año dos mil tres si no estoy mal aquí lo reseña la editorial y el libro es Configurando Configurados a Cristo Sacerdote y pues es un manual netamente espiritual un manual de espiritualidad del prefítero diosesano y vamos a estar compartiendo pues un poco en varios viernes pues esta esta bonita experiencia de profundizar acerca de este libro de Configurados y es el mismo nombre que recibe pues este programa que por años pues ha llevado la pastoral vocacional y que muchas personas pues oyen y que también pues se pueden interesar y hoy quisiéramos iniciar este camino de profundización y de compartir sobre este libro Configurando Pastores al Estilo de Cristo de Monseñor Mario Moronta y este pues a través de ello también pues ir llevando un mensaje a lo largo de esta reflexión que así lo cataloga Monseñor Mario a lo largo de estas páginas que nos entrega o que nos así entrega en el año 2003 pero que hoy se hace muy vigente y que también pues puede ayudar a la profundización de la vocación el Monseñor pues empieza haciendo una una introducción donde nos presenta pues este libro y la idea fundamental es mostrar pues la configuración con Cristo Sumo y Eterno Sacerdote dice que el que está llamado ha de ser memoria viva y permanente del Señor la fuente de su vida espiritual es la caridad pastoral la del buen pastor que da la vida por sus ovejas y a lo largo de este libro pues él va a estar recordando esto que acabamos de leer en su introducción aquel que es llamado a ser memoria viva y permanente del Señor quien es llamado sea la vocación que haya sido llamado a ser sacerdote a ser padre de familia a ser consagrada a ser consagrado a ser misionero como lo compartíamos en el segmento anterior pues también es llamado a ser memoria viva de eso que ha recibido de eso que ha tomado de eso que pues él ha asumido con plena libertad que él ha asumido como fuente de su vida y a partir de ello pues debe hacerlo memoria viva y permanente del Señor esto que quiere decir pues mostrar en donde esté pues ejecutando su vida donde esté usted haciendo su experiencia de llamado sea lo que usted esté haciendo en este momento pues hacerlo memoria viva del Señor que es quien lo puso ahí que es quien dispuso de que usted pues respondiera generosamente a esa misión que es una tarea y que más adelante pues Monseñor irá desglosando y hoy en su primer capítulo Monseñor nos presenta el punto de partida que es la vocación bautismal y dice lo siguiente Monseñor Mario la llamada de Dios sencillamente es se es cristiano porque hay una llamada de parte de Dios la llamada es un misterio nos enseña la teología que en la medida que se va descubriendo produce un efecto los primeros teólogos y cristianos la identificaban como misterios manifestar una realidad oculta iba produciendo un cambio en el caso del bautismo ese cambio era radical al convertir al ser humano en hijo de Dios entonces empieza Monseñor o el punto de partida de toda vocación es el bautismo cuando nos hacemos hijos de Dios cuando nos hacemos miembros de una iglesia de una comunidad cristiana pues empezamos a participar de esa vocación y esa vocación pues la cataloga o le da la apreciación de la vocación bautismal que a esa estamos llamados claramente todos todos estamos llamados a vivir como hijos de Dios como hijos de un mismo Dios de un mismo Señor que nos da todo de un mismo Dios que nos ofrece todo inclusive su misericordia su reconciliación para con nosotros la vida espiritual del fiel cristiano y especialmente del presbítero conviene recordar pues algunas líneas principales de esta experiencia de vocación bautismal la primera vocación que siente el hombre es a ser humano muchos que no hacen bien el discernimiento pues a veces caen en errores la Biblia nos enseña que somos creados a imagen y semejanza de Dios esto lo recuerda el Génesis 1.26 allí nos recuerda que somos imagen y semejanza de Dios es decir nosotros pues debemos transmitir esa imagen que se nos ha impreso por el bautismo con el bautismo recibimos esa imagen y esa semejanza de Dios que antes de ser bautizados pues éramos criaturas creadas por Dios pero que con el bautismo nos convertimos en hijos adoptivos de un mismo padre luego ese ser hijos adoptivos nos convierte en hijos de Dios que es una de las segundas categorías que presenta Monseñor en en este primer capítulo y ese ser hijos de Dios en efecto es la acción salvadora y pascual de Jesucristo es radical transforma totalmente San Pedro en su segunda carta nos dice con ello participamos de la naturaleza divina entre los judíos se trataba de una tremenda y gran blasfemia era atreverse a permitir que un hombre podía llegar a ser como Dios Cristo fue condenado por esto porque los judíos pues pensaban que al autonombrarse Dios pues esto era una blasfemia y era atentar contra el mismo Dios en la mente de los judíos estaba esto es importante también señalar que ser hijos de Dios pues también nos abre a la espiritualidad cristiana la gracia de Dios la vida divina presente y actuante en el creyente esto nos invita a nosotros a tomar muy en consideración esto el hijo de Dios lo es las 24 horas del día señala aquí monseñor Mario Moronta en su libro configurando configurados a Cristo sacerdote entonces aquí él nos muestra la presencia de ese ser hijo de Dios que no debe ocultarse sino que debe estar muy fresca en quien es un hijo por el bautismo y que debe estar muy presente inclusive en aquellos que pues son invitados a participar del ministerio sacerdotal vamos a un corto y ya regresamos con más de esta bonita experiencia que empezamos hoy de compartir con ustedes este libro que nos regala monseñor Mario Moronta espera un momento porque el buen pastor irá por ti y cuando te encuentre te cargará feliz en sus brazos configurando pastores continuamos continuamos con más de su programa configurando pastores al estilo de Cristo y veníamos compartiendo en el segmento anterior un poco sobre esta experiencia que vamos a hacer durante algunos viernes sobre configurados a Cristo sacerdote donde pues se nos va haciendo referencia a la vocación a la vocación que van haciendo a partir del bautismo y que va radicando en el hombre y se va haciendo fecunda en el hombre y que luego pues optará también o monseñor nos presentará algunos caminos a los cuales pues el hombre se conduce y en este caso pues también las mujeres que también toman decisiones para asumir y para también pues compartir con el señor esta experiencia de ser llamadas y pues los hombres pueden ser llamados continúa pues hablándonos monseñor sobre algunos elementos propios de esta vocación bautismal hablamos de que somos hijos de Dios por el bautismo pero también ahora nos convertimos en templos vivos de la santísima trinidad el ser hijos de Dios nos abre el camino nos convierte en templos vivos de la santísima trinidad este hecho signa el estilo de nuestra vida nuestras personas deben transparentar la presencia de Dios testimonio de algo externo estamos viviendo y sintiendo los diversos medios que Dios nos regala San Pablo dice el cuerpo es para el señor y el señor es para el cuerpo esto lo encontramos en primera de corintios 6 13 templo del espíritu santo quien actúa en nosotros entonces nos convertimos en aquellos templos vivos de la santísima trinidad de la presencia de estas tres personas del padre del hijo del espíritu santo que nos van haciendo mostrar a los demás pues esa gracia de que Dios actúa en nosotros pero esto tiene que hacerse pues vivo en cada uno de nosotros y hacerse parte de cada uno de nosotros y creernos también verdaderamente que en nosotros está la acción trinitaria la acción del padre la acción del hijo y la acción del espíritu santo y esto lo vamos haciendo en la medida que nos abrimos a la experiencia de Dios que nos abrimos a ese Dios que está ahí presente con cada uno de nosotros y que nos ayuda a ir caminando y a ir creciendo en la fe se manifiesta de muchas maneras en los sentimientos de Cristo actuando en hombres espirituales la vida de la gracia por eso la invitación de este ser templo del espíritu santo nos va a llevar a algo a buscar la perfección debemos ser cada día más perfectos buscar la perfección y es lo que Jesús pues nos invita sean perfectos como mi padre celestial es perfecto entonces el ir buscando esa perfección en la medida de las posibilidades en la medida de nuestro accionar cotidiano pues debe ir buscando o ir tendiendo esa perfección que pues se traduce a la santidad de vida que cada uno pues debe ir haciendo en su entorno en el trabajo en la vida pues laical en la vida de parroquia y por supuesto los que somos llamados a la vida del sacerdocio pues también en nuestra vida sacerdotal las que son llamadas a ser consagradas religiosas pues también en su vida de consagradas ir creciendo en esta perfección de vida que es difícil pero que no es imposible caminar como ciudadanos del cielo así se manifestará la gloria de dios en cada uno de nosotros otro de los pues elementos que presenta monseñor es miembros de una iglesia no estamos exentos de vivir solos estamos llamados a vivir en comunidad a vivir en una iglesia a ser miembros de una comunidad parroquial y esto también es parte de la vocación bautismal porque somos introducidos cuando un niño es llevado a bautizar pues es llevado a la parroquia es presentado al sacerdote y es quien administra el sacramento y este niño pues se introduce en esa comunidad parroquial por eso estamos invitados también a esta dimensión no somos seres individualistas empieza monseñor diciendo cada uno de nosotros es miembro de esa iglesia para que para la que ha sido elegido por dios marca una dimensión hijos de dios todos hermanos iguales en dignidad sin distinción de ningún tipo que nos pueda dividir entonces monseñor aquí hace una aclaración importantísima y que debe pues ser algo que nos oriente algo que también nos invite a pensar y a reflexionar somos hijos de dios somos hermanos iguales en dignidad sin distinciones de ningún tipo los que somos llamados a sacerdotes las hermanas que son llamadas a ser consagradas el que es llamado invitado al matrimonio pues no es más que lo demás todos somos hijos de dios todos somos somos partes de una iglesia que va en camino que va en salida así como nos invita el papa francisco que camina que se hace vida y a partir de ello pues recibimos la misma dignidad de ser hijos de dios de ser hijos adoptivos de dios y empezamos a participar de esa comunidad eclesial que nos hace hermanos que nos convierte en esos seres en relación anunciar la fuerza transformadora de su evangelio esto significa la buena noticia que transforma y esto no lo hacemos solo lo hacemos a través de una comunidad parroquial de una comunidad eclesial ser iglesia es manifestar públicamente y en comunión de hermanos con todos los creyentes nuestra experiencia de templos vivos de la trinidad eso es ser iglesia manifestar que un dios vivo vive en nosotros que un dios se hace parte de nosotros y nos ayuda nos orienta un segundo paso es la respuesta que nosotros damos teníamos un primer apartado donde estaban hijos de dios templos de la santísima trinidad y luego también se nos presenta miembros de una comunidad eclesial y ahora la respuesta que da el bautizado todo mundo es llamado o la llamada pues se hace en la medida de la toma de conciencia de quien es llamado la llamada pues tiene dos objeciones negativa y positiva positiva es cuando pues recibimos sin indiferencia sin caer en la mediocridad esa llamada que se nos ha hecho y negativa cuando rechazamos esa llamada cuando no la tomamos en serio cuando la desviamos cuando buscamos pues otros caminos que no nos lleven a asumir esa llamada y monseñor invita quien es llamado a ser hijo de dios sabe que ese que esa es la mayor de las dignidades que no se vive al estilo de las dignidades del mundo sintiéndose llamado a ser servidor lo hace haciéndose el último de sus hermanos entonces esta experiencia de respuesta del señor tiene que ser en la medida que nosotros nos hacemos servidores en la medida en que nosotros respondemos al servicio que ese es el fin último también de cada uno de nosotros ser servidores de los demás bien vamos a ir avanzando para que nos rinda él coloca aquí como un segundo aspecto de esta respuesta el seguimiento de Jesús que nos marca y que marca a quien va avanzando en este camino de fe y quien se hace también parte de ese Cristo quien opta por seguir a ese Cristo que ha dado su vida que se ha entregado por cada uno de nosotros y ese seguir a Cristo nos hace también discípulos del señor quien es llamado por Dios a seguirlo por el hecho de ser transformado en cristianos se convierte en discípulo porque empieza a identificarse con ese maestro que lo llama otro aspecto es el efecto de identificarse con Jesús muerto y resucitado esto quiere decir el queridma con Cristo que muere y que resucita con ese anuncio que hemos recibido de los apóstoles que pues han vivido esta experiencia del Cristo resucitado y del Cristo que pues nos identifica del Cristo también que nosotros debemos transmitir de ese resucitado que pues vino con la alegría con el gozo de ese resucitado que nos da la novedad de vida que nos da esa novedad también de ser revestidos por ese hombre nuevo que nos da esa nueva condición de vida y que nos invita pues también a imitar y imitar implica identificarse totalmente con esa persona y estamos invitados a identificarnos totalmente por Cristo como un cuarto aspecto es la vida según el espíritu que el espíritu pues conduzca nuestra vida conduzca cada uno de nuestros pasos y de esta manera pues monseñor termina este primer capítulo que hoy quisimos compartir con ustedes muy rápidamente y que ojalá les pidiera pues que siguiéramos asumiendo esa importancia de ser hijos de Dios luego también de ser templos del Espíritu Santo luego también de ser esos hombres en medio de una comunidad eclesial luego también de asumir ese estilo de seguir al maestro de ser discípulos luego también de vivir en el Espíritu y principalmente pues ir creciendo en esa vida en esa vocación bautismal que estamos llamando totalmente todos luego seguiremos profundizando más sobre este libro vamos a otro corto musical y ya vamos concluyendo con nuestra programación por el día de hoy para dónde vas estás perdido espera un momento porque el buen pastor irá por ti y cuando te encuentre te cargará feliz en sus brazos configurando pastores oye detente y escucha te tenemos una super invitación este domingo 11 de junio a la 1 y 30 de la tarde en las instalaciones de nuestro seminario diosesano santo tomás de aquino tendremos el festival de la canción vocacional no faltes te esperamos yo amo el seminario bien continuamos con más de ya vamos cerrando este programa por el día de hoy y ustedes escuchaban ahí de fondo la invitación que realiza el secretariado de pastoral vocacional para este festival número 18 de la canción vocacional un festival que ya ha venido realizando el seminario a lo largo de 18 años donde pues se vive la experiencia de que muchos compositores tachirenses y fuera del Táchira pues llevan a nuestro seminario aquellas valga la redundancia composiciones pues invitando a la vocación haciendo alusión a la vocación y que se convierte pues luego en el himno que va a acompañar al cursillo de admisión al seminario de aspirantes al seminario pues invitarlos a todos desde ya a ir a compartir con nosotros en el seminario este domingo 11 de junio donde pues estaremos viviendo esta experiencia de de este décimo octavo festival de la canción vocacional que es un festival que a lo largo de los años pues ha adquirido bastante importancia en nuestra iglesia diosesana y al cual pues invito a todos a ir y compartir y escuchar las interpretaciones que muchos jóvenes del Táchira pues van haciendo este festival ha tomado el lema de llamados a hacer luz y pues se va a estar realizando como lo decía en las instalaciones del seminario diosesano santo tomás de aquino si hay alguna persona que aún desee participar de este festival puede comunicarse a través del 0424 7648 571 0424 7648 571 o a través pues de las páginas del seminario santo tomás de aquino o a través de las páginas de secretariado diosesano de pastoral vocacional por ahí puede recibir la información correspondiente para las inscripciones de este festival invitarlos a todos bueno a quien se pueda acercar allá a participar de esta bonita experiencia y de escuchar las interpretaciones que pues han preparado para este decimo octavo festival bueno agradecemos a quienes nos han acompañado detrás de cabinas a quienes han estado atentos a los controles a Cristian a Mariana que pues han colaborado con toda la parte técnica de este programa configurando pastores al estilo de Cristo a Radio Natividad que todos los viernes siempre pues está atenta a darnos este espacio para hablarles un poco sobre la vocación hoy como lo hemos hecho con este libro de Monseñor Moronta configurados a Cristo sacerdote y que vamos a seguir compartiendo a lo largo de los viernes para seguir profundizando más y hablando cada día más sobre la vocación igual la audiencia del Santo Padre que hoy nos regaló el testimonio de una gran santa la patrona de las misiones Santa Teresita del niño Jesús y a su vez pues también el santo de día San Efren un hombre también que dio su vida y pues también compartió esta experiencia de ser llamado por Dios bien nos vamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén sigan escuchando la mejor música la que se escucha por Radio Natividad Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias por ver el video.